internacionales, entonces el tipo de cambio apreciado tiende a bajar esos precios en relación con los precios internos de los bienes no comerciables y esa baja rentabilidad contribuye a una baja inversión privada en estos sectores clave. Y un tercer factor que se menciona en el capítulo de la política salarial y después en el capítulo final sobre desigualdad y crecimiento, es el hecho de que desde 2003 aproximadamente la participación de los salarios en el ingreso total en México ha venido cayendo, simplemente porque los salarios reales tienden a crecer más lentamente que la productividad del trabajo, determinando así una caída a lo largo del tiempo en la participación de los salarios en el ingreso total. ¿Por qué esto es un factor que puede afectar el crecimiento? Bueno, si en una economía a lo largo del tiempo la participación de los salarios tiende a caer, esto tiende a generar una tendencia a que la demanda interna asociada con el crecimiento de la masa salarial real, crezca más lentamente esa demanda interna que la capacidad productiva. Y la capacidad productiva entonces en el mediano plazo también tiende a crecer más lentamente en la medida en que la demanda interna lo hace como consecuencia de esa caída en la participación de los salarios reales. Creo que más que un problema del nivel de desigualdad en la distribución funcional del ingreso, es decir, de que la participación de los salarios sea baja, creo que el problema para el crecimiento es no tanto que la participación de los salarios sea baja, sino que sea declinante a lo largo del tiempo. Eso es lo que ha hecho que se provoque este desbalance, digamos, entre la tendencia de la capacidad productiva y la demanda interna, que tiende a resolverse por la vía de una menor generación de capacidad productiva en el mediano y en el largo plazo. Y esto, a su vez, esta tendencia declinante de los salarios reales como participación en el ingreso total, es consecuencia del propio lento crecimiento. Es decir, es el lento crecimiento el que crea condiciones de gran holgura en el mercado de trabajo, que recrea un excedente de mano de obra en los sectores informales, de autoempleo, que recrea el subempleo en buena parte del mercado de trabajo y que genera esta especie de oferta elástica de trabajo a salarios reales constantes o casi constantes, que hacen que las ganancias de productividad se las apropien los beneficios. Y esto es muy claro, repito, sobre todo después del 2003, a lo largo del tiempo y hasta la fecha, donde vemos, y en particular en el sector de bienes comerciables, y en particular dentro del sector de bienes comerciables, la industria manufacturera, una tendencia de los salarios reales a crecer muy poco o estar prácticamente estancados, con crecimientos de la productividad que en algunas industrias son muy notables y que al ser superiores los crecimientos de la productividad al crecimiento de los salarios reales, generan una participación creciente del excedente bruto de explotación dentro del valor agregado total y una caída de la participación de los salarios, que a su vez repercute por la vía de la demanda en este crecimiento mediocre de la demanda frente al de la capacidad productiva, que termina ajustando a la baja el propio ritmo de crecimiento de la capacidad productiva. Y finalmente, por el lado de la tasa de interés real, es decir, de las condiciones de financiamiento de la inversión y la actividad productiva, lo que vivimos desde la crisis del 94-95 es una caída primero y luego el mantenimiento de una baja, de un bajo nivel de intermediación financiera y niveles muy bajos de crédito, sobre todo a la actividad productiva como porcentaje del PIB, que no contribuyen a, que constituyen en algunos sectores al menos una restricción al aumento de la inversión. Y esto tiene que ver, se discute ampliamente en el libro, con una estructura de incentivos dentro del sector bancario mexicano, que lo orienta a, más que intermediar ahorro hacia la inversión, como debería de ser en principio, a generar grandes ganancias a partir de la producción de servicios financieros, de todo tipo. De ahí que se proponga en el libro profundizar en la reforma financiera que se inició hace un par de años, pero yendo bastante más allá de lo que se propuso hacer la reforma financiera reciente. Esto es en síntesis y de manera muy esquemática, lo que quería resumir como planteamiento del libro y de las principales interacciones entre los distintos determinantes del lento crecimiento y el crecimiento mismo. Bueno, como lo mencionó Carlos, el entorno externo en el 2015 se deteriora notablemente y se plantean dos nuevos temas que no están presentes en el libro. Uno es el del ajuste fiscal a corto plazo y otro es el de la depreciación real del peso mexicano. Voy a abordar estos dos temas y con esto termino. Yo creo que la caída y la caída tan brutal de los ingresos petroleros plantea un problema de ajuste fiscal en el corto y en el mediano plazo que no se puede soldallar. El problema en todo caso es de qué manera se hace ese ajuste fiscal. Se va a seguir haciendo como ha ocurrido en el pasado reciente, a través de recortes, además del gasto corriente, en continuados recortes en la inversión pública, como ha pasado y como dije, lo que ha llevado a que la inversión pública como porcentaje del PIB sea la menor en 70 años, o se puede llevar a cabo de otra manera, o se debe llevar a cabo de otra manera. Yo creo que, y esto es un tema que se desarrolla en el capítulo sobre la trampa fiscal, que con una carga tributaria de entre 10 y 12 por ciento quizá hoy en día, no hay un Estado moderno que pueda cumplir las funciones que le corresponden, y que por lo tanto, no sé si se puede a corto plazo, pero en un horizonte de mediano plazo, el ajuste fiscal a la caída de los ingresos petroleros debería venir por el lado de elevar los ingresos públicos, y de elevar en particular la carga tributaria. Esta es la manera de hacer el ajuste fiscal, y no sólo de hacer un ajuste a la caída de los ingresos petroleros, sino de hacer, de elevar la carga fiscal en México, para poder atender a esas funciones de un Estado moderno, incluyendo tanto las de el Estado de Bienestar, como las de un Estado mucho más activo en materia de inversión en infraestructura, que, sin la cual, vamos a seguir en esta trayectoria de lento crecimiento, que por cierto, se ha agravado desde el 2010 en adelante, desde el 2008, 2009, digamos en el 2008, 2009, la economía mexicana se aparta de su tendencia de largo plazo, que era una tendencia de crecimiento de cerca, alrededor de 3 por ciento del PIB, con la crisis del 2009, la economía mexicana se aparta de esa tendencia, hay una recuperación rápida en el 2010, y luego, volvemos a entrar en una trayectoria de lento crecimiento a partir del 2011, que tiende a desacelerarse, entre el 2010 y el 2012, que es la economía a una tasa del 4 por ciento, ligeramente superior a la tendencia, pero después del 2012, es decir, entre el 2012 y el 2015, la tasa de crecimiento el PIB cae a 2 por ciento, que es una tasa menor que la que teníamos en el periodo anterior, que iba del 90 al 2007, 2008. Es decir, estamos en una situación donde no sólo corremos el riesgo, estamos ya, ya corrimos el riesgo y caímos en una trayectoria de crecimiento todavía menor al lento crecimiento que caracterizó la economía mexicana entre el 1990 y el 2007, 2008. Y si el análisis que hace el libro de los factores que están detrás de ese lento crecimiento es correcto, pues no se puede seguir insistiendo en seguir bajando la inversión pública cuando ésta ha sido uno de los principales problemas, precisamente detrás de ese semiestancamiento que ha vivido la economía mexicana. Actuar, hacer un ajuste fiscal por esa vía creo que nos conduciría a consolidar todavía más esa menor tasa de crecimiento que tenemos desde el 2011 o 2012. la apreciación del peso debería debería ser bienvenida por varias razones. Lo primero que hay que decir aquí es que la depreciación real del peso y la que cuenta es mucho menor de lo que parece. Si ustedes ven la gráfica del tipo de cambio real ajustado por diferencial de inflación entre Estados Unidos y México en el caso del tipo de cambio bilateral, si ustedes ven la gráfica del tipo de cambio real bilateral, el peso parece haberse depreciado mucho en términos reales. Ya para mediados y desde luego finales del 2015 estábamos en los niveles que alcanzamos en el 2009, que era un buen tipo de cambio en el sentido que fue el tipo de cambio que propició la recuperación de la segunda mitad del 2009 y nos llevó a una tasa de más del 5% en el 2010. Es también el tipo de cambio real del 95 más o menos, poquito menos, que fue la que antecedió al periodo de mayor crecimiento durante los últimos 35 años, que es el periodo que va del 96 al 2000, con tasas de crecimiento del orden del 5% también en esa época. de manera que aunque repito, déjenme retomar el hilo conductor de lo que les quiero decir, el tipo de cambio real bilateral está en los niveles de 2009, el promedio de 2009 aproximadamente, pero el tipo de cambio multilateral, el tipo de cambio real multilateral, que es el que importa en términos de competitividad comercial, es el que se calcula con respecto a 111 monedas de todos los socios, prácticamente todos los socios comerciales de México, ponderados desde luego por su participación en el comercio de México, y en el tipo de cambio multilateral, Estados Unidos desde luego tiene un peso enorme, el bilateral es el único país para el cual se calcula el tipo de cambio real, en el multilateral se calcula contra Estados Unidos y 110 países más, donde Estados Unidos tiene un peso enorme, el peso que tiene en el comercio exterior mexicano, pero resulta que el tipo de cambio real multilateral ha subido, es decir, se ha depreciado el peso, mucho menos, mucho menos de lo que se ha depreciado el tipo de cambio real bilateral, de hecho, y esto les puede sorprender, pero lo acabo de ver hoy en la tarde, revisando los datos que hay hasta noviembre de 2015, todavía no están los datos de diciembre de 2015, sobre el tipo de cambio real multilateral, entre, en el periodo en que se deprecia rápidamente el peso, que va de mediados de 2014 a la fecha, digamos, a noviembre de 2015, que es cuando tenemos datos para el tipo de cambio real. En ese periodo, el tipo de cambio real multilateral solo aumentó en 8%, es decir, el peso en términos reales, en el multilateral se depreció solo 8%, ¿por qué es esto? Mientras que en el bilateral se depreció mucho más, desde luego, con respecto a Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Bueno, por la sencilla razón de que la depreciación del peso no es más que un aspecto y un fenómeno más general, que es la apreciación del dólar frente a todas las monedas. México no está depreciando con respecto a Brasil, no está depreciando con respecto a Europa, seguramente tampoco, en fin, habría que ver país por país los principales países, desde luego con respecto a Brasil se ha depreciado mucho menos el peso que el real brasileño y México es entre los países de América Latina de los que menos ha depreciado en términos reales. De manera que el primer punto a hacer aquí es que la depreciación real del peso medida como se debe que es con el tipo de cambio real multilateral es mucho menor de lo que parece. El segundo punto es que es una depreciación que sorpresivamente no ha acelerado la inflación, al contrario, la inflación ha seguido cayendo y cerramos el año de 2015 con una inflación diciembre-diciembre de 2.1%, la más baja desde no sé cuándo, desde luego la más baja del periodo en que el Banco de México tiene un régimen de metas de inflación, no había bajado del 3% en ese periodo. Entonces, si el tipo de cambio, si la depreciación del tipo de cambio no está afectando la inflación, desde luego por factores que hay que analizar y que tienen que ver con la caída del precio de los alimentos, la caída de los precios internacionales de los alimentos y las materias primas, la caída del precio de la electricidad por la reducción de los costos de producción de la electricidad en México, la caída de las tarifas telefónicas y el hecho de que el grado de traspaso del tipo de cambio a los precios de los bienes comerciales que están influidos directamente por los precios internacionales ha sido menor que en el pasado, pero de cualquier manera si la inflación no se ha acelerado, ¿cuál es el problema con que el peso se deprese? ¿Cuál es el problema? En ciertos, ciertas personas, ciertos sectores, ciertas empresas pueden tener problemas porque están endeudados en dólares, por lo que ustedes quieran, pero para la macroeconomía, ¿cuál es el problema? El tipo de cambio real es el único estabilizador automático que tiene la economía en este momento, es decir, esa depreciación es lo único que tiende a contrarrestar las presiones a la baja en el nivel de producción y de empleo que provienen del ajuste fiscal y de otros factores, como la caída de la producción petrolera. De manera que el impacto en la inflación ha sido, digamos, sin duda ha habido un impacto en el precio de los bienes comerciales, pero se ha visto milagrosamente, si ustedes quieren, contrarrestado por otros factores, de manera que no se ha traducido ni siquiera en una aceleración ligera de la inflación, sino que se ha visto acompañada esa depreciación de una desaceleración esa devaluación se ha visto acompañada de una desaceleración de la inflación. ¿Por qué estarle metiendo tantos, por qué estar gastando tantas reservas en el mercado cambiario cuando la inflación está a la baja y está en niveles muy bajos, menores a la meta del Banco de México? Y el tercer punto a hacer en relación a la depreciación es que creo, y esto tiene que ver con lo que decía anteriormente de que ha sido un estabilizador automático, creo que es un factor expansivo en medio de una situación donde hay muchos factores contractivos, incluyendo la caída del gasto público y de la inversión pública. Parte de la razón por la cual el consumo privado, parte solamente de la razón por la cual el consumo privado ha crecido más rápidamente que el PIB este año, es que las remesas en dólares al tipo de cambio que ha estado vigente durante el 2015 se han convertido en pesos reales en una magnitud tres veces superior digamos al crecimiento de las remesas en dólares. Las remesas en dólares crecieron casi en 5% en el 2015 con respecto al 2014, las remesas en pesos constantes crecieron 22%, 22 y fracción por ciento. ¿Por qué? Porque la depreciación del peso elevó el valor real de esas remesas. Creo que estamos viendo también y ojalá, yo tengo mis veladoras puestas en este fenómeno porque es lo único que nos puede más o menos medio sacar de la crisis que se nos puede venir encima con el escenario que tenemos en puerta. Estamos viendo creo también un efecto expansivo del tipo de cambio real, este tipo de cambio real más competitivo que en el pasado sobre la inversión privada. Las compras de maquinaria y equipo en particular están creciendo muy rápidamente sobre todo en el primer semestre del año. La construcción no tanto pero eso tiene que ver en parte con la inversión pública y en parte con la construcción de vivienda pero todo parece indicar aunque no hay datos todavía de inversión privada propiamente dichos para trimestre por trimestre en el 2015 que la inversión privada reaccionó positivamente al acicate digamos del tipo de cambio real tal y como creo que había esperar en función de lo que dije al principio y lo que argumento en el libro. Y las exportaciones netas también creo se vieron estimuladas por este tipo de cambio real más alto. Las exportaciones totales crecieron menos en parte por la caída de las exportaciones de petroleras en volumen y en parte las no petroleras por la caída en la la desaceleración más bien del crecimiento de la producción industrial en Estados Unidos que significó un menor crecimiento del mercado para nuestras exportaciones manufactureras en particular en el segundo semestre de 2015. Pero este es un fenómeno que no necesariamente indica una nueva tendencia en la producción industrial de Estados Unidos las previsiones para el crecimiento de la economía norteamericana siguen siendo relativamente optimistas para el para el 2016. Pues esta sería mi reacción. Muchas gracias. Gracias por los comentarios. Bien, iniciamos la segunda parte del seminario que la palabra pasa a ustedes. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Farfán y vengo de la London School of Economics y soy consultor del externo del Banco Interamericano de Desarrollo. Primero que nada felicitar a don Carlos Tello la verdad pues una una muy buena apertura de este seminario. Desde luego Jaime Ross no lo tenía el gusto de conocerlo personalmente pero me encantó la presentación. La verdad es que he escuchado varias cosas de coyuntura en esta mesa y desde luego esa coyuntura está conectada con la historia reciente del país por lo menos tres décadas según los análisis tanto de Carlos Tello como de Hyperposs. mi pregunta tiene varios aspectos. Digamos hay una especie yo no he leído el libro y por eso apenas estoy viendo cuáles son las tesis y cuáles son las hipótesis subyacentes de la investigación pero pareciera ser que hay un leitmotiv en su presentación en el sentido de que ha bajado la inversión pública en infraestructura particularmente y esto incluso ha llegado a niveles ya de varias décadas por lo menos desde la primera mitad del siglo XX en términos de baja inversión pública. Ahora mi pregunta más bien va a cuál es el origen de esa baja inversión pública se diría fácilmente que es el tema de los ingresos tributarios se han mantenido prácticamente creciendo un punto del PIB cada década y la verdad es que son insuficientes y lo entiendo eso pero cuál sería el origen de esa baja infraestructura es decir en los 80 se castigó a Pemex para poder seguir obteniendo ingresos y poder seguir financiando pues una serie de beneficios fiscales durante los 80 y los 90 y al día de hoy una gran cantidad hasta antes de estos días una gran cantidad de inversión pública o incluso de deuda desde luego se utilizaba para poder financiar a Pemex en el sentido de que si no se financiaba se iban a caer los ingresos petroleros actualmente si nosotros vemos de seis décadas previas al día de hoy esas seis décadas nos indican que en una clasificación funcional y subfuncional del gasto la función de desarrollo social ha crecido muy muy importantemente en detrimento de la función de gobierno y administración y en desde luego mucho detrimento de la función de desarrollo económico nos hemos vuelto un estado que dirige una gran cantidad de recursos a la función de desarrollo social con un componente asistencialista muy potente y que en términos comparativos es la más alta de América Latina la pregunta sería entonces esta baja en infraestructura tiene que ver con una sustitución de tributarios por ingreso petrolero como ya se ha dicho en varias investigaciones y si es así cuáles serían los cambios que tendríamos que hacer no a mediano sino a largo plazo en términos de de dónde obtener esos ingresos y cómo redirigirlos a infraestructura productiva y no simplemente a las empresas del estado como Pemex y en alguna medida CFE y realmente se ha observado que se ha desperdiciado mucho dinero hoy gracias gracias doctor Miguel García Reyes soy consultor en la fundación Conrad Adenauer disculpa por llegar tarde no puedo escuchar la intervención del embajador Carlos Tello lo lamento pero quisiera hacer un comentario y una pregunta con respecto a lo señalado por el doctor Jaime Rosa usted señalaba que una manera de compensar los ingresos del gobierno mexicano por la caída del precio del petróleo es aumentando la tasa impositiva en este sentido yo le quisiera comentar primero que esto yo lo considero como una cuestión muy circunstancial muy coyuntural fui testigo de la crisis del 1998 cuando el precio del barril del petróleo cayó casi 6 dólares y ahora que casi llegamos a los 18 17 dólares y siempre se nos está tratando de convencer de que debemos elevar o compensar esos ingresos mediante la elevación de la tasa impositiva yo creo que el problema es más profundo yo creo que esto es un descuido totalmente del gobierno por no llevar a cabo estudios estudios del mercado petrolero para poder prevenir esta situación en todo caso así no lo hacemos y cada año cada año estamos sobrevalorando el precio del barril del petróleo en el mercado internacional para hacer nuestro presupuesto yo lo que le pregunto es qué otros caminos habría para no lastimar a los que tenemos que pagar impuestos porque evidentemente cada vez que suben el impuesto sobre la renta o sobre lo que sea nos lastiman a nosotros a la gente de pie como le llaman entonces yo siempre he estado defendiendo la idea de que o cambiamos el modelo industrial o buscar otra salida no la de castigar bien impuestos por ejemplo Noruega Noruega tiene un fondo petrolero de 400 mil millones de dólares que lo usan cada vez que el precio de alberto el petróleo cae en el mercado internacional y en México con la reforma energética restauramos ese fondo petrolero pero es mínima la cantidad que hay entonces no sé como gente como le repito de pie profesor el elevar la tasa positiva para poder balancear los ingresos del estado yo creo que no podría ser una salida esa es mi opinión y mi pregunta profesor es que otras salidas ve usted para este problema que seguramente se va a seguir presentando porque el mercado petrolero es el mercado más volátil de todos los que hay muchas gracias y disculpas no